Bueno, como yo solamente me acuerdo del nombre de Toño, pues espero que le haya gustado venir a la cruz y yo estoy seguro que sí, se ha venido con todo el equipo. Con todo el equipo, aquí le vemos, está divisando ahora mismo la cruz, no sé si es que está rezándola, porque otra cosa no veo en él. Aquí ya vemos la cruz, importantísima, como renombre para todos los pueblos del Valle Amblés. Representa a Robledillo, pero yo para mí quiero que represente a todo el valle. Principalmente quiero hacer un mensaje y un homenaje a todos los montañeros y a toda esta gente maravillosa que ha sido capaz de llegar hasta la cruz. Bueno chicos, saludar. ¿Tú cómo te llamas? Tú que has levantado la mano. María. Marisa. Marisa, qué nombre más bonito tienes, Marisa. Muchas gracias. Con ese nombre, si no tienes novio, seguro que aquí te va a salir pronto. Tú, Marqués. Faustino. Faustino, sí señor. El hombre que se ríe del vino. Venga, pasad vosotras para acá. Venga, pero moveros un poco. Correros, correros. Vosotras, venga para acá. A ver, dale el nombre, tú primera. Gloria. Gloria. Aquí Gloria. El nombre más bonito de la religión. A ver, tú, Marquesa, ¿cómo te llamas tú? Un hombre muy de Ávila, son soles. Son soles, qué bonito. Mira, el nombre de una mujer de un amigo mío. ¿Y tú? Buena, buena chica. ¿Tú quién eres? De Reina. Nati. Leti. Leti, Leticia, será, ¿no? Sí, sí. ¿Te has quedado corta, hija? Yo, Rocío. Rocío, qué preciosa. Gracias, hombre. ¿Y tú? Yo, Fernando. Fernando, ¿qué te ha gustado la ruta? Mucho. De verdad, me alegro un montón. ¿Y tú? Saúl. Saúl. Álvaro. Álvaro, encantado Álvaro, qué majete. Al lado hoy no lo conocí. ¿Cómo? Mariano. Mariano. De Muñagalí, de Padiernos. ¿Tú de Padiernos? Coño, del pueblo de un amigo mío. Ahí vamos, por Ávila. Al Valle, al Valle. Javier. Bueno, pues venga, estamos... ¿Os ha gustado a todos? Sí. La verdad es que es impresionante. Queremos hacer un pequeño reportaje al propio Valle, para que quede reflejado en este vídeo. Espero que les haya gustado a todos un montón. Bueno, muchísimas gracias, Toño. Un placer. Y volveremos pronto. ¿Quieres decir algo al vídeo? Nada, que no sabemos lo que tenemos. Que está a la puerta de casa, y que tenemos una panorámica del Valle, y hemos subido a muchos picos, que no tiene nada que envidiar a ninguno más alto. Que está aquí al lado. Muchísimas gracias, Toño. Un fuerte abrazo. Y yo te aporto compartirlo, ¿vale? Un beso grande. Gracias. Venga, gracias a todos. Gracias. Gracias por ver. Gracias por ver.